Serás mi compañero. Soy la detective y él es mi compañero. Siesta, ese es mi nombre. Es mi nombre clave. ¿Cuál crees que sea? Lo siento, dijiste algo estudiante honesto que está viajando al extranjero con un misterioso maletín. Me llamaste detective legendaria. Te acabas de ganar las escuelas de compañero. Cierto, esto es diferente a la ropa que uso. Mientras estaba haciendo eso, también me puse un moño. ¿Qué te parece? El quinto corazón que recolectó como Jack el Destripador ya se debe haber desgastado y ya no está funcionando. Nuestras metas están bien definidas. Debería acariciar tu cabeza. Tenemos un poco de tiempo, así que pensé en darte un abrazo. Bueno, está bien. Ya será alguna otra vez.